¿Qué onda chicos? Aquí en un nuevo video del canal El video de hoy va a tratar sobre la respuesta a un suscriptor Creo que se llama Power Sergio Sí, sí, efectivamente Está preguntando que... Bueno, su pregunta más bien va a que su hembra Su hembra de beta estaba bastante gordita, llena de huevos Y a pesar de que el macho hacía el nido Dizo que no pasaba nada Yo lo que recomiendo es que sí, la hembra tiene que estar bastante gorda de huevos Bastante llenita Entiéndase que no me refiero a gorda de comida, sino gorda de huevos Así algo como la beta, aunque a esta le falta un poquito más Pero bueno, lo que debemos hacer es... Es primordial Que se está alimentando con puro... Solamente alimento vivo a los betas Bastante Más a la hembra, que es la que... Pues de los huevitos Almocho también Pero... Más a cuestión de la hembra para que pueda sacar una buena apuesta Y con cantidad Y aparte, otro factor el que puede estar causando que a lo mejor no se reproduzcan Sería de que a lo mejor son primerizos Muchas veces, recordemos que si es la primera vez que uno va a reproducir a su beta Puede esto ocasionar que realmente no se reproduzca o tenga intentos fallidos O a lo mejor estos betas no pueda reproducirlos Por lo cual, este podría ser otro factor que pueda estar influyendo en el que no haya reproducción o no haya abrazo Pero recuerden, es importante estar los alimentos durante aproximadamente 15 días Solamente con alimento vivo Que sea un alimento que le esté dando bastante proteína Poder yo recomendar ya sea Pulga de agua Grindal O artemia Ya... Ya adulta El cual puede estar Utilizándose También pues está por ejemplo El tubifex Aunque en este caso este Tiene a veces ciertas complicaciones Ya que a veces Viene con un poco de Microbios Con microbios O virus Que puedan estar Transmitiéndose a nuestras especies Y esto provocar la muerte de ellos Como es aquí la La vetita O también incluso por ejemplo Estaría la larva de mosquito Que esto también podría estar influyendo en que Ayudándole a que los Betas se puedan reproducir Estas son algunas de las razones Por lo que he conocido Por lo que conozco Por lo que sé de que Pueden estar influyendo Ya que Normalmente son las más comunes Ya sabiendo alguna u otra Lo estaré subiendo en algún video Aquí del canal Bueno esto es todo Por el video de hoy Espero que esto haya podido resolver dudas De algunos otros suscriptores No olviden dejar su like Compartir Y todo lo que quieran preguntar O hacer Aquí abajo en la caja de los comentarios Estaré tratando de responder Todos los videos Y recuerden Estaremos Iniciando La Bueno seguiremos con La guía completa Para el cuidado de nuestros peces beta Y Pues Es todo por el video Y que pasen un buen día Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!